La tierra te cura, donde la naturaleza se manifiesta a través de las plantas y hierbas para proporcionarnos bienestar y salud para una vida sana. La tierra te cura, un programa conducido por la enfermera y terapeuta Alicia Cuellarreyes, tratando temas de la herbolaria tradicional. Véalo todos los viernes por imagen y política. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, un viernes más del programa de La Tierra Te Cura desde Coatzacoalcos, Veracruz, México. Estamos conduciendo aquí su terapeuta Alicia Cuellarreyes, pues con la mejor disponibilidad para que les pase un pequeño informe, un resumen para que ustedes pues vayan dando una idea y un conocimiento de algo que a veces escuchamos, vemos y tenemos pues a veces la mala información. Hacemos un pequeño resumen, no muy amplio para no enredarlos y ustedes pues más o menos capten algo de lo que tienen duda. Bueno, pues gracias a mi Dios Todopoderoso que vamos a iniciar este programa, que todo salga bien y gracias a los directivos, el licenciado, la licenciada Susana Rosado, la doctora Tere Rosado, el ingeniero Pepe Arana, que son los que nos están dirigiendo y si no fuera por ello, pues no sería posible el programa, verdad, porque nadie nace sabiendo. Y bueno, hoy vamos, tenemos un tema corto, pero un poquito en resumen de lo que siempre se habla, el síndrome de Down. ¿Qué es el síndrome de Down? Es que dicen, es una maldición, es que pues tomaba mucho y era un borracho, es que muchas cosas y hay muchas dudas. Alguien me estuvo pidiendo ya tiene rato, creo que fue el año pasado y le digo, mira, déjame que haya un espacio, vamos a buscar, ya tenemos un programa adelantado. ¿Qué vamos haciendo? Luego vamos a ver por qué, es que es una maldición, me alegan que es una maldición, no es una maldición, ahorita les voy a sacar de la duda. Van partes, así, ahora sí clínica, pero sí la van a entender. Bueno, pues es un trastorno genético para empezar. Este, y pues en el cual una persona llega a tener cromosomas 47 en lugar de 46, lo que estamos así un poquito más, o sea, que estamos más normales. Pues, mantenemos 46 cromosomas y el que nace con una de más, que sería la 21, es el que tiene 47, tiene ese problema para que se desarrolle bien su cuerpo, para que se desarrolle bien su cerebro. Va, la masa muscular es un poco menos, en la nuca tiene más pliegues de piel y ahorita nos vamos a ir diciendo. Bueno, pues, si no, es una de las causas más comunes de anomalías congénitas y pues el cromosoma extra, pues es la que causa el problema del desarrollo y del cuerpo del cerebro y sus signos y físicos comunes, pues también incluye, ahí les va, la cabeza puede ser, ahí está, mire, gracias ingeniero. Esta es la de la lengua que iba a hablar, las líneas transversales que tiene. La cabeza puede ser más pequeña de lo normal y anormalmente. Ay, muy bien especificado, ya sé que se lo van a ampliar para que lo vean en su monitor. Gracias, ingeniero. Anormal, porque en la parte de atrás, puede ser redonda, pero en la parte de atrás y en una parte, una zona plana, en la parte de atrás, los ojos son rasgados oblicuamente, si lo están viendo. Y pues el puente de nasal, o sea, naricita arriba, es un poquito levantado apenas. Y la lengua larga, a veces con fisuras transversal, la que acaban de ver, vieron cómo se ve la lengua, no es que es la figura, es que así está la criatura, el niño. Los signos físicos comunes, pues la disminución de tono muscular, al nacer, exceso de piel en la nuca, vean la lengua y las manitas son diferentes, sus piecitos son diferentes, sus orejitas son diferentes, o sea, es algo diferente. Eso lo pasamos más que nada porque están con la duda de que es que ella tuvo la culpa porque la maldición no, o él tuvo la culpa porque tomaba mucho no. Es que aquí estamos hablando de los cromosomas, de las células, para que no haya confusión y al rato luego andan dejando a la esposa porque tiene una maldición, o sea, o al esposo, sino hay que ser un poquito más concreto. Y les hacemos este resumen para que ustedes salgan de esa duda, porque la verdad, empiezan malos entendidos y no le ampliamos mucho, simplemente más concreto para que, y con las diapositivas que hace el ingeniero Peperana, al favor de pasarla, pues ya más o menos se van dando ustedes una idea. Y pues, aparte de eso, su naricita es achatada, caracterizado por distintos grados de retraso mental, hay niños que no tienen mucho retraso mental, a un nivel menos por, ahorita lo voy a decir, esta es por la anomalía de la cromosómica número 21 adicional en el grupo G, y también puede ser por alteraciones de los cromosomas 14 y 15, ahí es donde el grupo D y el cromosoma 22, esto afecta entre, ahí le va, al nivel de la cantidad de niños, entre 600 y 650 niños. Bueno, pero aquí también es porque la mamá también pasa de los 35 años, ahora ahí les va, esa es una, este, por la, este, la edad materna avanzada, pero vamos sobre las personas que tienen más de 40 años, estas mujeres que tienen más de 40 años, pues los niños llegan a tener, o sea, llega a haber más niños, o sea, más cantidad de niños, arriba de 1,700, ahí está una bebecita, y son muy inteligentes, o sea, según, a como van desarrollando, son bastante, este, muy, muy amorosos, los niños, muy amorosos, este, entonces su cambio físico no, no tiene nada que ver a sus sentimientos, hay gente que, ay, no, no te juntes, o las mamás son delicadas, no sean así porque los niños son muy amorosos, los niños son, este, es un niño común, pero simplemente que tiene sus rasgos diferentes, su forma de actuar es diferente, quizás un retraso mental menos que el de su niño de esa edad, ¿verdad?, que un niño de esa edad que aparenta. Entonces, estas células normales y otras con trisomía 21, el niño tiene menos defectos físicos y, este, pues, en unos casos presenta microcefalia, pues, de la cabeza un poquito más grande, pero son niños que si usted los va adaptando a un lugar, a este, a centros de apoyo, el niño va a avanzar, el niño va a mejorar, ¿por qué? Porque les enseñan unos juegos, tienen la capacidad la persona que los va a atender y ustedes, pues, se sienten más confiados que su bebé sea un poquito más atendido a especial, a una atención especial, a comparación de un niño normal, a veces en la familia hay tres niños y el último nace así, pero ya cuando tienen cierta edad las mamás ya no se arriesgan a tener un embarazo, o sea, a protéjanse o lleguen a operarse también, a someterse a una cirugía en su último embarazo para que ya no haya un riesgo, que suele suceder, ya con cirugía pueden llegar a salir embarazadas, eso, pues, la verdad sí es un riesgo y es comprobado. No todas las mamás salen embarazadas después de una OTB, que es oclusión, corte de las trompas de falopio, no, pero sí llega por ahí entre cien, unas tres. Entonces, ahora, también las mamás que les hacen nada más la ligadura, pues, eso es mucho más fácil, si quieren volver a tener bebé, se mantienen tratamiento o también pueden llegar a embarazarse como facilidad por ahí, pero no todas son tan fértiles, ¿verdad? Entonces, aquí se trata de que le den buen cuidado, buena atención a su bebé, no pegarles, porque hay niños que yo veo, me da tristeza, que va la mamá en la calle fastidiada, pues, no es tan fácil manejar un niño de dos años que representa una edad mental mucho más atrasada, o un niño de siete años que representa una edad mucho más atrasada, quizás de dos años, es muy difícil. Y las mamás, pues, lo que hacen es pegarle, jalonearlo, y yo creo que sí hay que apoyar a esas mamás, porque sí se han desesperado, están desesperadas por la situación que viven. Pero yo les aconsejo a buscar un centro de apoyo, y va a ver que va a menjorar su situación, un centro de oración. Dice, es que cuando tenemos problemas que buscamos a Dios, a Dios hay que buscarlo siempre, no sé, en la iglesia que usted vaya, en la donde se quiera, abajo de un árbol, agarra su Biblia o sin Biblia, y usted dígale, Dios mío, aquí estoy, perdóname los pecados que tengo, y pues, dame conforme a tu voluntad, porque tampoco le decís, yo quiero un Mustang, quiero un carro último modelo, quiero las últimas que ya pasaron cuatro por cuatro. No, 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 lo que el Padre le quiera dar, conforme a su voluntad. Pero hay que buscar a Dios, ¿para qué? Para que llevemos una vida más tranquila, y sobre todo cuando hay un bebé de ese tipo, es justo que hay que presentárselo a Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nos dé la fortaleza espiritual, y sobre todo corporal, que tengamos las fuerzas para andar cargando al bebé, porque no camina, para andar con la pañalera, porque hay que cambiarle pañal, o sea, es muy difícil. Yo aprecio mucho a las mamás, y les pido a Dios que les dé mucha fortaleza espiritual, material y económica, porque la verdad, es mucho gasto. Y bueno, pues, los invitamos a que próximamente, yo creo que unos 20 días más, ya estamos al público en general, en Díaz Mirón 317, entre Carranza y Morelos, dando nuestros servicios. Y pues aquí saludamos a nuestras amigas Zulema de Martínez, Ana María Ortiz García, Paulina Martínez Martínez, gracias por ahora sí enlazarse con nosotros, bienvenidas sean, Dios me las bendiga, que Dios las proteja, les bendiga, y les aumente de mucha salud a su familia y a ustedes, entonces, económicamente les vaya bien, y aparte de eso, que tengan una felicidad toda la vida, no nada más que seas feliz hoy, esta semana, o que te hagas feliz domingo, feliz sábado, no, feliz fin de semana, no, feliz día de toda tu vida. Y bendecidas sean por contactarnos y estar viendo nuestro programa. ¿Alguna duda? Lo que ustedes requieran, que se investigue, bueno, pues, estamos a su disposición, y ya tenemos programas adelantaditos, pues, ¿qué vamos a ver? Pues, hacemos un espacio por ahí. Por ahí es, hay un tema que también dice, y hay mucha controversia y la ignorancia, cómo les íbamos a tratar un tema para dentro de ocho días, que nos están pidiendo, un tema es un poquito delicado, este, el afrodismo, o sea, es muy delicado, porque está en los dos sexos, en el sexo masculino y sexo femenino, este no es a ningún sexo, entonces, sí hay que tener mucho cuidado, porque a veces confundimos en que esas palabras dolorosas, yo aprecio mucho a las personas que son de diferente sexo, ellos me conocen, tanto mujeres que tengo, de pacientes como hombres, me conocen, y a mí no me interesa la diversidad sexual, como sean, cada quien yo respeto su vida, su vida privada, su religión, y por eso creo que seguimos en pie, seguimos trabajando con mucho público, porque nosotros no señalamos, queremos, amamos a todo el que se acerca a nosotros, entonces, no es estar maloreando y diciéndole palabras groseras, dijera yo a los chicos o a las chicas que tienen preferencia por parejas del mismo sexo, mujeres, igual hombres que tienen preferencia por el mismo sexo, varones, entonces, yo, para mí, son bienvenidos con nosotros, y esto se va a hablar dentro de ocho días, porque nos están pidiendo que no, pues es que es una machorra, es que es una lesbiana, es que es no sé qué y qué no, vamos a desmenuzar un poquito ese tema, es un poco delicado, porque muchos no lo conocen, o sea, estamos hablando que en México quizás haya una, una afrodita, quizás o quizás no, o sea, no es de que ya aquí hay una mujer con un pene para ahí, para acá, o sea, es muy delicado el tema, porque me lo han estado pidiendo, y hay mamás que están en contra, y entonces, pues hay que sacarlas de duda, y cuando alguien está enamorado de una persona del mismo sexo, aunque la arrastren, dice, es que ya le pegué a mi hija, ya la cachetí, pero es que si ella está amando a esa persona, nosotros qué podemos hacer como padres, ahora, bueno, si es problema hormonal, bueno, pues ya está en tratamiento hormonal, ya todo se compuso, pero si es problema sentimental, ahí es el problema de que hay que saber desglosar, es un tema muy delicado, les digo, hay que saber entender, y ahora sí, como dijo la canción, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonadas, lo que Dios te envió o lo que te llegó, yo creo que hay que aceptarlo, no hay que rechazar a nuestros hijos, porque a veces tenemos cinco varones, y nos sale un chico que es gay, a ese lo recrimino y a aquellos los adoro, aquellos se van a ir lejos, de borrachos por allá o quizás me van a votar, y el único que me va a ver aquí en la cama tirada, va a ser el que es gay, ese que me va a traer de comer, me va a traer todo como sea, me va a bañar, me va a componer, y los otros quedan muy hombres, o sea, no hay que recriminar a los hijos, ya sea hombre o ya sea mujer, es un tema muy, muy delicado, yo sé que muchas mamás se van a echar encima, ¿verdad? muchos papás o muchas personas, pero yo sé que quienes sufren y lloran, y han llegado a decirme, es que mira, es que me pasó eso, vengo golpeado, me duele la espalda, ponme unas, ahora sí unas ventosas, no sé, porque me agarrotearon, me hicieron, es que no deben de ser así, hay que aceptarlos como son, bueno, pues nos despedimos, este fue su programa de La Tierra Tecura, estamos con ustedes, en el nombre de Dios Todopoderoso, los amo, hasta la próxima. La Tierra Tecura, donde la naturaleza se manifiesta a través de las plantas y hierbas, para proporcionarnos bienestar y salud, para una vida sana, La Tierra Tecura, un programa conducido por la enfermera y terapeuta, Alicia Cuellar Reyes, tratando temas de la herbolaria tradicional, véalo todos los viernes por imagen y política.